Si quieres tener un abdomen fuerte para lucir o un abdomen fuerte por salud, es importante que después de cada rutina de entrenamiento, ya sea de un trabajo fuerte de pesa o un entrenamiento multifuncional, siempre termines dedicándole a tu abdomen de unos 10 a 15 minutos. Bueno, el primer ejercicio abdominal, contracción abdominal con una leve inclinación del tronco. Nos vamos a acostar boca arriba, recogemos las piernas y ayudándonos de los brazos nos vamos a impulsar un poco hacia arriba, contrayendo toda la parte abdominal. De este ejercicio son 3 repeticiones por 15. Bueno, el segundo ejercicio abdominal consiste en fortalecer toda la parte superior del abdomen. Vamos a seguir acostados boca arriba, con las piernas recogidas, pero esta vez las vamos a abrir un poco más con el objetivo de que cuando subamos todo el tronco, ayudados de un par de pesas de 2 kilos o 1 kilo o el que quiera lo puede hacer sin peso, vamos a tocar con los codos la parte interna de la rodilla. Nuestro tercer ejercicio se llama elevación de piernas, nos acostamos, ponemos nuestras manos debajo de la cadera y elevamos nuestras piernas de manera vertical. El cuarto ejercicio seguimos con las elevaciones de pierna, pero esta vez no las hacemos las dos al tiempo, sino alternadas. Contamos en dos tiempos, 15 repeticiones, 3 veces. El quinto ejercicio a mí me encanta, seguimos acostados con las manos nuevamente debajo de la cadera, esto se llama elevación de piernas, pero con tijera. No vamos a subirlas y a bajarlas, sino que las vamos a hacer cruzadas. Esto fortalece mucho la parte oblicua y la parte inferior del abdomen. Bueno, nuestro último ejercicio abdominal por el día de hoy es la famosa planchita que no puede faltar, esto fortalece todo el recto abdominal, entonces nos colocamos boca abajo, muy despacio, nos vamos estirando y apoyamos nuestros codos y nuestras manos en el piso o en la colchoneta donde se sientan más cómodos y vamos a estar ahí con el cuerpo completamente horizontal durante 60 segundos. Bueno y mi consejo para el día de hoy es la respiración, muy importante que mantengan la respiración y la contracción en el momento de hacer los abdominales, porque si no el músculo se fatiga y no van a llegar a tope al final del entrenamiento.